Se da un hilo conductor en las instituciones que estamos auspiciando y organizando este evento, que es el respeto y la lucha por el medio ambiente, entre otros objetivos que tienen las instituciones, pero este es primordial, lo veo como un hilo conductor muy fuerte. Lo vivenciado en esta época de pandemia va a ser tema de análisis para aplicar políticas en todos sentidos y en el ámbito ambiental, primordialmente. Tenemos que pensar un futuro de la compatibilización de la ecuación económica y de la salvaguardia ambiental, que esté en primer orden. Y bueno, si me permiten, de eso se trata un poco el eje de la conferencia del doctor Gonzalo Sosa, cómo tutelar y cautelar los bienes ambientales. Nosotros, desde la competencia que tenemos los jueces de falta, tenemos cuestiones ambientales, dramatológicas, edificaciones, es amplia las funciones que tenemos. Es importante celebrar, el Intendente Yarzola de la Municipalidad de Córdoba ha creado recientemente un juzgado de faltas con competencia en cuestiones ambientales, del mismo modo que hay provincias como Santa Fe y otras que han creado fiscalías especializadas en cuestiones ambientales. Atento a la importancia que tiene el derecho ambiental, entendemos que hace falta especialización, porque hoy, por ejemplo, en el interior de las provincias tenemos jueces que son interfuero, son civil, comercial, conciliación, laboral. Y esta cuestión es muy importante, es trascendental, entendemos que es así, y hace falta gente que esté especializada en el tema, no es cualquier cosa. Y como se dijo, las cuestiones del hombre están afectando el tema del COVID, y el SARS, y el Ébola, y tantas otras, del HIV, no son más que zoonosis de virus que saltan de un animal al hombre, y es que somos nosotros los que estamos cambiando con normas de derecho del hombre, las normas de la naturaleza. Y hay que tener en claro que quien está en riesgo es el hombre, no el mundo. El mundo seguirá, pero los hombres, si seguimos así y no cambiamos el paradigma de lo que estamos haciendo, estamos en riesgo. Estamos en riesgo porque estamos modificando la naturaleza, estamos forzando. El cambio climático no es, tiene una razón, tenemos que consumir distinto, tenemos que ver qué hacemos con los residuos que generamos, y hay que cambiar y estemos en un momento que debería hacernos un clic en la forma en que tratamos todo lo que consumimos y cómo nos manejamos.